Muchas gracias al Heraldo que nos hace el favor de acompañarnos. Sí, gracias a Dios, la respuesta de la gente ha sido muy buena, desde el lamentable accidente que fue el jueves pasado. Y en cuanto, gracias también a todos los medios de comunicación que el día siguiente estuvieron aquí, se difundió esto ya a nivel internacional. Entonces, la respuesta ha sido muy buena, muy buena, porque en cuestión de dos días llenamos todo este auditorio como centro de acopio. Pero sí, les agradecemos a todas las empresas, todos los políticos que han pasado por aquí a traernos su ayuda. Pero ahorita lo que nos surge mucho es los colchones, utensilios de aseo, también cubetas, trapeadores, ¿cómo se llama? Cloro y todo eso. Y también para aseo personal. Eso es muy importante, que también lo tengamos. Y eso nos ayudaría mucho más, precisamente por lo mismo. Padre, el llamado a la ciudadanía, ¿cómo se siente con esta respuesta? Pero, ¿cómo se siente la solidaridad de la gente de Aguascalientes, padre? Una solidaridad muy, muy buena. Yo me quedé asombrado que en dos días, dos días, desde viernes y sábado, esto se llena. Ya hemos repartido muchas cosas, cobijas, colchones, cobertores, agua, despensas que ya tenemos formadas. Y haga de cuenta como si no se hubieran llevado nada. Está lleno todavía. ¿Por qué? Vaciamos una parte y la gente empieza a traer y volvemos a llenar. Y yo le digo a la gente afectada, es que todo esto es de ustedes, no es mío. Hagan de cuenta que entran a una tienda y pueden comprar esto y tomar esto con toda la confianza del mundo. No hay problema. Si algún día se nos llegara a terminar lo más indispensable, pues yo voy a los medios. Claro. A recordar a la gente que esto no ha terminado. Sí, que no es ahorita la efervescencia del momento, como lo dice. Ha venido gente a traer cosas y lloran. Viendo, dice, todo esto. Le digo, no, señor, y arriba estamos llenos y estamos llenando. Entonces, muchas gracias a toda la sociedad de Aguascalientes, que aquí, ahora sí que el título de Gente Buena nos quedó al 100. Entonces, muchas gracias por su apoyo. No nos olviden. No nos olviden. Yo voy a hacer que no nos olviden, porque esto apenas se inicia y vamos a tener, no sé si meses o años, apoyando a esta gente que hoy lo necesita. Y que los mexicanos siempre nos hemos distinguido, aparte de ser muy alegres y que nos gusta la fiesta y todo. Pero yo noté ahora, yo me he quedado asombrado, como hoy ha venido gente de todos los extractos sociales, todos, de asociaciones, que los motociclistas, aquí afuera, llenando la calle, trayendo su ayuda. Gente de todas las colonias de Aguascalientes han venido. Una respuesta muy bonita, lo cual yo les agradezco mucho, que yo me siento muy tranquilo, porque sé que no nos van a dejar solos. Muchas gracias a todos los medios. Muchas gracias a toda la gente que nos han traído muchas cosas o poquitas cosas, pero que están aquí presente y que dicen, Padre, estamos con ustedes. Y sé que no nos van a olvidar y nosotros vamos a hacer que no nos olviden tan fácilmente y que sigamos el apoyo, porque yo hasta ayer me enteré que ha venido, yo no los vi, pero ha venido gente de León Guanajuato, gente de Guadalajara. Y algo sorprendente, que eso a mí me gustó mucho, nos han visitado pastores de otras religiones. Se han venido pastores cristianos que los saludé y me siento tan, tan, tan bonito cuando me dicen, hermano, estamos contigo.